¡No se va a la policía! ¡No se va a la policía! Fueron golpeados y presentan cortes en espalda y cuello, según denuncian por los ataques de unos vigilantes venezolanos. Estos jóvenes salieron en horas de la madrugada del local de diversiones, Centrica Club, ubicado en el Girón, 13 de noviembre, número 846. Los jóvenes, identificados como José Gabriel Cinche, de 18 años, y Jefferson Prudencio y Delfonso, de 21 años, habrían salido de este local, cuando fueron acusados por los vigilantes de robar un celular, siendo golpeados a puñetes y con correazos. Y para que el día siguiente salga, y ese guachimán todavía, a mí sale y me comienza a molestar, entonces yo lo voto. Y esa discoteca está acostumbrada, a varios chicos le han golpeado, le han dejado... Maltratado. ¿Qué ha pasado? Dicen los venezolanos, le han agarrado en el baño, le han pegado todo lo que quieran, ha hecho señorita, todo. Le han robado las zapatillas, le han robado su casaca, le han robado sus dineros, su celular, todo. La han visto con plata, bien clavo, dice. La han visto con plata, por eso le han hecho eso. Ahorita está... ¿A qué hora sale, cómo sale? A mí me dijo, estoy yendo, voy a ir al internet un rato, después se habrá encontrado con su amigo y se ha ido a la discoteca. Según los familiares de estos jóvenes, habrían sido golpeados, sujetados y el rostro de ellos habría sido cubierto con una bolsa, mientras eran torturados. Las víctimas de estas agresiones acusan a los miembros de seguridad de la discoteca, quienes habrían embarcado a estos jóvenes en un taxi para el sector de Pico Mayo. El taxista los dejó a metros de la comisaría para que realice la denuncia. En total fueron siete sujetos los denunciados, de los cuales capturaron a tres de ellos. Mis amigos un rato, ya yo le digo ya, y de ahí le llamo al celular de su hermana, le pregunto, ¿Gifre está contigo? Como el celular estaba apagado. Sí, sí está, me pasa, y mi esposo está sano, ni siquiera borracho está, está sano. Me dice, estoy acá, ya voy a ir al cuarto, ya vienes, le digo todavía, y todo para que pase todo esto. Esos venezolanos enfermos, no tienen hijos, ¿para qué hagan eso? Me habrían violentado, ¿qué le han indicado? ¿Qué le han escuchado? ¿Qué le dijo a su esposo? Que le han ahogado, le han puesto una bolsa en la cara y le han metido al water, le han estado ahogando. Le han dicho, concha madre, te vas a morir, te vamos a matar acá. Queremos que se vayan presos, esos venezolanos. Se vayan presos. Fueron trasladados a la comisaría del Tamo para las diligencias del caso. Al lugar llegaron los familiares de las víctimas, quienes se enfrentaron con otros venezolanos. ¡Vamos a matar la policía! Vamos, vamos a matar la policía. ¡Hey, no se han matado! ¡No se han matado! ¡No se han matado! ¡Jo sake! Sí, mames he, me pregunto. ¡No se han matado! ¿Vos están bien lo que hacen? ¿Se va a reír que viene acá? ¿Una de mal a mal? ¿Aquí viene? ¿Eso desgraciado a su marido? ¿La ha torturado al hijo? ¿La ha torturado al hijo? ¿Y no voy a correr para que haya preso? ¿La ha torturado al hijo? ¿La ha torturado al hijo? Asimismo, los familiares piden una investigación y se sanciona a estos jóvenes de nacionalidad venezolana por los daños causados. ¿Le voy a mandar preso? ¿En parmo es? ¿No tiene tiempo? ¿No tiene tiempo? ¿Ustedes han de buscar? ¿Le van a dar a los jóvenes? ¿Eso es el foco? ¿Lo hace por ir? ¿No tiene tiempo? ¿Le van a dar a los jóvenes? ¿Eso es el foco? ¿Eso es el foco? ¿No tiene tiempo? ¿No tiene tiempo? ¿No tiene tiempo? ¡Vamos!